La Escuela de Gestión de Riesgos de la Universidad Estatal de Bolívar, esta mañana se concentró en el Parque Central de la Ciudad para dirigirse y brindar su contingente en la parroquia de Julio Moreno. Hacer una evaluación de daños y análisis de necesidades, para en base a eso presentar un plan de acción que podría usar los gobiernos locales y con la universidad para poder solventar en algo y dar ayuda a las personas que han sufrido los embates de la naturaleza. Ellos van con un solo propósito, contribuir con el levantamiento de información para que el GAT cantonal y los organismos pertinentes inician su plan de acción y actúen en favor de los hermanos caídos en desgracia. Luego nos sentaremos con el municipio y con las autoridades para establecer planes de acción y para que la información a ellos les sea útil, para que en el Comité de Operaciones de Emergencia puedan definir cuáles son los pasos a seguir. Lastimosamente el crudo invierno afectó considerablemente a esta humilde parroquia y a su paso dejó destrucción, dolor, pérdidas humanas y daños materiales. Estamos de octavo semestre 26 estudiantes y de quinto semestre y entre cuartos está un total de 60, en total seríamos unos 86 estudiantes. Los embates de la naturaleza muchas veces llegan sin avisar y es importante que la población esté prevenida ante los posibles acontecimientos que puedan ocurrir. Lo que estamos tratando es de que la gente aprenda de estos desastres, aprenda qué es, aprenda cómo protegerse y que siempre estemos con un ojo avisor sobre este tipo de cosas para que preparados no nos afecte tanto como nos ha afectado ahora. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.